¡Suscríbete al canal! A las 5 de la tarde tenemos el evento aquí en nuestra sala de ventas, carrera 11-14-42, un evento especial para ustedes, los profesionales de la construcción de la metalmecánica de la carpintería, gente amante de los fierros, en nuestra sala de venta, la mejor del municipio, conozcan todos los productos nuevos, marcas nuevas, promociones nuevas, obsequios, regalos, modelos, cerveza, ¿qué más quieren? Hola Chía, quiero contarles, Edwin Hurtado es mi nombre, candidato al Consejo Municipal de Chía, sí, el de los postres, el de la del kilómetro 1.5 Chía Viacota. Vamos a trabajar por el emprendimiento, por el emprender, por la formalización, por los empresarios, me ha tocado, empresario, vamos a trabajar por todo eso, por el empoderamiento territorial, por el turismo y por muchas otras cosas, por el deporte, por tantas cosas que hay que trabajar aquí en este municipio. Les recomiendo, voten Gente en Movimiento, número 6, Gente en Movimiento, Torres Alcalde. Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes y seguidores, muchas gracias por permitirnos el ingreso a sus hogares, estos son nuestros titulares. Así fue la inauguración de la Casa Social de la Mujer de Chía, hablamos en exclusivo con el primer mandatario del Departamento de Cundinamarca y el Alcalde de la Ciudad de la Luna, esto nos contaron. Positivo balance por parte de las autoridades frente al comportamiento de la ciudadanía durante los fines de semana, exclusivo Canal 8. Conozca las actividades e iniciativas lideradas por las autoridades municipales con el fin de generar conciencia en los entornos escolares seguros y advertir a los jóvenes de los riesgos frente a las posibles situaciones de inseguridad. Exclusivo Canal 8. Iniciamos como es de costumbre con la información municipal, pues Canal 8 habló en exclusiva con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos y el primer mandatario de Chía. Se refieren a la importante inauguración de la Casa Social de la Mujer, una de las más representativas de Cundinamarca. Veamos. Feliz de estar en Chía, no solo de participar en esta maravillosa carrera atlética de la mujer con miles de mujeres, sino de entregar en compañía de la gestora social y de alcalde este centro maravilloso para todas las mujeres. La Casa de la Mujer de Chía, la mejor de Cundinamarca y tal vez del país. Ayer capturamos al homicida de una mujer cundinamarquesa. Seguimos tras todas las personas que agredan o que quieran agredir a mujeres de Cundinamarca y de manera paralela seguimos fortaleciendo con escenarios como este los emprendimientos y el cuidado de las mujeres de este departamento. No, pues quedó muy satisfecho, de verdad que el gobernador sorprendido de ese trabajo, que para él es una de las mejores casas, la mejor casa de la mujer de Cundinamarca y porque una de las del país, los espacios, contento además por la participación en la carrera. Creo que ha sido un éxito este fin de semana esta entrega, reconocer en cada una de las mujeres del equipo que han venido trabajando, desde nuestra gestora social, las secretarias de desarrollo, tanto Margarita Mora como Liliana Villalobos, la directora de acción social, Sara Yalarcón, nuestra gerente de LIDUBI. Realmente ha sido un trabajo mancomunal, nuestra secretaria general, nuestra secretaria de planeación, que lideraron este proyecto. Ellas lideraron esta entrega de la casa social, esta construcción, es el resultado de una edación, de una sesión, de todo lo que hemos venido generando, de mucha gestión también en entidades que hicieron parte para materializar una obra muy importante para el desarrollo social de nuestro territorio. El gobernador también ha hablado en referencia a la situación que pueden vivir algunas mujeres, alcalde, lamentablemente las cifras siguen en aumento, violencia intrafamiliar, algún tipo también de situaciones que se puedan vivir. Sí, realmente esto también es un llamado para que no hayan episodios de violencia en contra de la mujer, uno de los indicadores más grandes que tenemos en el territorio y que con la pandemia y el aislamiento creció fue el tema de la violencia intrafamiliar, así que creo que están dadas las condiciones para que entre todos podamos evitar ese tipo de situaciones. La invitación aquí a que visiten una vez esté la programación, todo el mes de septiembre y parte de octubre vamos a estar organizando la dinámica de funcionalidad, los cronogramas, porque ya tenemos algunas propuestas de universidades, del SENA, de profesionales que quieren prestar su servicio en asesoría jurídica, psicólogo, social. Así que una vez tengamos todo ese componente, pues entregaremos la programación para que ustedes como medios de comunicación locales nos ayuden a difundir este bonito espacio que hoy se entrega al servicio de nuestras mujeres. Nos están preguntando dónde se encuentra ubicada la Carrera de la Mujer, los horarios, qué pueden encontrar acá. La Casa de la Mujer, la Casa de la Mujer va a estar, está ubicada acá en el Parque de Santa Bárbara, frente a la Rotonda de Chapel y muy cerca del centro de nuestro municipio y pues va a ser un espacio para todas nuestras queridas mujeres. Continuamos con la información de la seguridad, pues el Mayor Vargas nos habla en referencia a las diferentes actividades e iniciativas que están adelantando en el marco del plan Choque 360. Esto nos contó. Hoy nos acompaña el Mayor Oscar Vargas, quien nos va a dar a conocer el balance que vienen adelantando desde la Policía Nacional en trabajo mancomunado con la comunidad, con la ciudadanía. Muchas gracias Mayor por convocarnos, bienvenidos. ¿Y cuáles son los últimos sucesos noticiosos en materia de seguridad? Pues bueno, muchas gracias Victoria, aquí al canal. Muchas gracias por ser ese medio comunicativo aquí entre la Policía Nacional y su comunidad. Pues realmente tenemos un balance positivo con el tema de la interceptación de la banda que tuvimos de las seis capturas con los puertos ilegales. Pues se detuvo el tema del hurto a residencias en el sector de la sabana, lo cual fue una acción de alto impacto que generó también acá con temas de seguridad en la región. No solamente Chía, sino que en los otros municipios también se redujo el tema de hurto a residencias. No nos podemos confiar, tenemos que seguir activando nuestras redes de apoyo, seguir sospechando de cualquier actitud sospechosa y esto no nos simboliza que el bandido vaya a dejar de actuar o que otras bandas al ver la banda, al ver que ya la zona ya la está cogiendo una, o está sola, pues genere nuevamente acciones de impacto que quieran intervenir aquí en la región. Entonces, lo más importante es no confiarnos y seguir trabajando. Claro que sí, mayoría, es que acá es supremamente importante lo que están hablando en referencia a la denuncia oportuna por parte de la comunidad. Ellos fueron, y también la redacción de la Policía Nacional, quienes dan aviso, quienes se dan cuenta qué personas están entrando a cada uno de los barrios y veredas y allí es donde ustedes pueden dar estos golpes contundentes. Sí, claro, es fundamental. La comunidad para nosotros ha sido nuestro aliado estratégico, siempre ha sido uno de nuestros pilares, que tengamos unas buenas comunicaciones y seguirán dándose estos resultados, porque el trabajo de la comunidad tiene que seguir dándonos ese respaldo y ese apoyo a nosotros, porque realmente para nadie es un secreto, podamos ser muy pocos o tendremos pocos recursos, pero ustedes son un policía más en la calle. Allá ustedes son unos ojos más vigilando, unas cámaras de seguridad vivas que están ahí constantemente dándonos información. Claro que sí, eso es lo más importante. Y continúan ustedes realizando diferentes actividades, iniciativas, las capturas no se detienen, los hurtos tampoco, las modalidades tampoco, pero la Policía Nacional junto con la ciudadanía y los dignatarios de Junta de Acción Comunal están allí muy pendientes. ¿Cuál es el balance que le podemos entregar a todos los habitantes de nuestra ciudad? Bueno, aquí pues prácticamente esta semana nos reunimos con varias juntas de acciones comunales, inclusive con veedurías ciudadanas, que también ha sido una de las cosas. Ayer hicimos un pacto de trabajo mancomunado para que estuviéramos dando esas informaciones que nos ayuden al tema de microtráfico, al tema de personas sospechosas o actitudes irregulares. Entonces, ¿qué más también de los veedores que también son los que reciben esas denuncias de ustedes, que también han sido eso? También es un aliado estratégico, hemos fortalecido frentes de seguridad, estamos creando nuevos frentes de seguridad. Entonces, lo que sí podemos dar como un balance de esta semana, pues tenemos tres, en las horas de la madrugada del día de ayer, tuvimos tres capturados por el tema de hurto a comercio, se entraba una droguería y pues con una llamada oportuna, nuevamente el tema de una llamada oportuna, podemos reaccionar y en flagrancia podemos capturar a estas personas con la recuperación del dinero que se han hurtado y los elementos que ya tenían en su poder antes de que salieran del establecimiento de arte del público. También pues tenemos el tema de una señorita que fue capturada por el tema de deporte, tráfico de armas de fuego, en este momento pues tenía en su poder un arma traumática y con la nueva resolución, se dio un espacio para que las personas legalizaran estas armas o este tipo de armas con Indumil y pues ya se vencieron los términos y ya se hace efectiva el tema de capturar a las personas que tengan pistolas traumáticas y no estén registradas en el sistema y no tengan ningún tipo de documentación. Mucho cuidado por favor señores también, tener mucho cuidado con el porte de estas armas de fuego porque pues también serán judicializados en el caso de no portar la documentación debida. Estas armas no son un juego, estas armas prácticamente lo que han generado también son lesiones graves y han generado pues prácticamente, generan traumatismo, generan cortaduras, inclusive pues también comprometen órganos, entonces no es un juego para que ustedes tengan presente eso y pues por eso tocó regularlas y por eso es lo que estamos haciendo en el tema de prevención. También el tema de hurtos en centros comerciales pues también es una de las cosas frecuentes, lo que comúnmente conocemos como mecheros, creemos que no nos están vigilando y pues nosotros con nuestros frentes de seguridad también empresariales estamos llegando a cada uno de esos lugares y estamos actuando efectivamente contra el delito. Claro que sí, Mayor, y pasando a otro tema no menos relevante, es esa iniciativa, esas campañas que están lanzando denominadas Plan Choque 360, donde ustedes vinculan a la ciudadanía y están realizando actividades que buscan mitigar las situaciones, más que todo de consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol y violencia intrafamiliar. Claro, yo quiero resaltar, esto es un plan, como tú lo decías, un plan que se originó el 9 de septiembre en la reunión de Asocapitales, mi general Rojas designó que por medio del director de la Policía Nacional se determinara que el Plan Choque sería la seguridad 360, donde toda la articulación interinstitucional tenga participación y seamos prácticamente todos, trabajemos hacia la comunidad y desde la comunidad también, desde las administraciones municipales, tránsito, todos, desde todos los ámbitos interinstitucionales podamos trabajar con un solo fin. Se priorizaron delitos como el homicidio, lesiones personales, el hurto a comercio, se priorizó el tema de tráfico fuerte de sustancias psicoactivas, la extorsión también es una de las cosas que también se priorizaron, esto con el fin de que cada semana se van a realizar diferentes planes, allanamientos. Por ejemplo, la semana pasada pasamos por el tema de hurto a personas, esta semana estamos en la semana de intervención de Plan Choque contra el Homicidio y así sucesivamente por cada semana se irán presentando cada uno de los planes y acciones. Pues nosotros seguimos apuntándole al cumplimiento de las directrices nacionales de nuestra Policía Nacional para el beneficio de las comunidades en general. Por supuesto, Mayor, pues una vez más muchas gracias por sacar el tiempo, darnos a conocer estos últimos procesos noticiosos, la invitación respetuosa para toda la comunidad, consumo mesurado de bebidas embriagantes, un llamado a la tolerancia y a soportarse en las autoridades para mitigar este tipo de situaciones que se pueden presentar precisamente porque pues a veces lamentablemente no nos sabemos comportar. Sí, lastimosamente lo que hemos evidenciado en los últimos fines de semana, nosotros ya tenemos un trabajo interinstitucional con la Secretaría de Tránsito acá municipal en hacer diferentes puestos de control donde podamos hacer pruebas de embriaguez o dictámenes de embriaguez para poder prevenir esto porque lastimosamente estamos saliendo bajo efectos de alcohol a conducir nuestros vehículos y pues lastimosamente se han venido presentando múltiples accidentes de tránsito por estas conductas que irresponsablemente terminan prácticamente afectando la integridad física de algunas personas hasta la vida de ellos mismos y la vida de terceros que nada tienen que ver con que usted se tome unos tragos y vaya a cometer un error que no debe ser así ustedes tienen que tener esa responsabilidad de saber que si van a tomar dejen sus llaves, vayan en un servicio público, vayan en un taxi en diferentes o con una persona de confianza que les lleve el conductor elegido y que les lleve su vehículo pero no podemos seguir actuando irresponsablemente y atentando contra la vida, que eso es lo más importante también que el trago, que el consumo de sustancias embriagantes pues no genere ese detonante, esas lesiones personales que están afectando tanto a la violencia intrafamiliar porque lastimosamente es uno de los ítems que más tenemos en aumento la violencia intrafamiliar va en aumento y creemos que uno de los facilitadores de esto es el tema de consumo de bebidas embriagantes entonces los fines de semana por lo general tenemos dos, tres capturas e inclusive son cosas que a veces ni se denuncian y llegan directamente después a comisaría o a fiscalía a ponerse en el tema de las denuncias no permitan que las maltraten mujer no permitan que vayan a atentar contra sus vidas en cualquier insensación de acoso cualquier sensación de una persona que sea prepotente que tenga maltrato verbal y psicológico aléjense porque pues cuando esta persona se toma un trago pues prácticamente o potencializa esa sensación de violencia y va y las agrede físicamente igual pues también también van en aumento del tema del maltrato de mujer hacia hombre y pues también muchas veces tampoco es denunciado por parte de los hombres pero también es una de las cosas que también tenemos que tener alerta los caballeros de saber con qué personas nos estamos metiendo manejar la prudencia manejar el tema de la comprensión el diálogo entre parejas manejar reglas desde un principio de iniciar la relación de límites que se deben de colocar para evitar que nos vayamos a maltratar tanto física, psicológica y verbalmente claro que sí una buena decisión puede llevarnos a una consecuencia buena una mala decisión también a veces a lamentarnos el resto de nuestras vidas mayor muchas gracias por atendernos nuevamente y muy atentos a lo que la policía nacional nos quiera compartir bueno muchas gracias a ustedes y a ustedes también televidentes vamos a un pequeño compromiso comercial pero cuando regresemos tenemos información de interés general no se desconecten en busca de herramientas y equipos en Chía visita J. Fierros la sala de ventas especializada número uno del municipio con portafolio específico para cada tipo de usuario ocasional, profesional e industrial ven y conoce nuestras líneas de producto en herramientas eléctricas e inalámbricas equipos de soldadura y corte herramientas para jardinería herramientas manuales electrobombas para aguas y residuos herramientas para construcción herramientas para aseo y limpieza automatización de puertas corredizas y de brazo realiza tus compras con la confianza de llevar el equipo adecuado asesorado por especialistas y evita perder tiempo en desplazamientos J. Fierros distribuidor nacional autorizado de marca donde la calidad con respaldo no es un lujo estamos en la carrera 11 1442 a dos cuadras del parque principal en Chía Chía y la sabana eligen Canal 8 de Unicable HD los invita a conocer con objetividad, veracidad, imparcialidad y participación ciudadana quienes son los candidatos a dirigir y representar los intereses de la región estos próximos cuatro años escuchando las solicitudes de la ciudadanía vea que se note que se haga notar y sobre todo con la seguridad que es lo más importante ahorita en este momento que preocupe por la seguridad de Chía por los ciudadanos por los niños por todo apóyennos con seguridad apóyennos porque esto se salió de las manos Chía y la sabana eligen cubrimientos debates entrevistas e informes solo por Canal 8 de Unicable HD siempre del lado de nuestra comunidad Chía y la sabana eligen Chía y la sabana eligen videollamadas para extorsionar a través de videollamadas de números desconocidos los contactan al contestar aparecen en pantalla imágenes de personas teniendo relaciones sexuales o imágenes de contenido íntimo graban la llamada sacan capturas de pantalla y luego viene la extorsión mensajes intimidantes amenazando con publicar esas capturas de pantalla manifestando que es un violador pedófilo entre otros la seguridad en línea es una preocupación muy importante y es fundamental tomar medidas para protegerse contra posibles amenazas el gaula de la policía le recomienda primero no acepte videollamadas de números desconocidos en aplicaciones de mensajería instantánea o a través de sus redes sociales asegúrese de conocer bien a la persona antes de aceptar cualquier interacción en línea configure adecuadamente la privacidad de sus redes sociales para limitar información a personas desconocidas si experimenta ser víctima de esta modalidad denuncie inmediatamente ante la línea nacional 165 recuerde que la educación y la conciencia son fundamentales para protegerse por eso informamos de estas nuevas modalidades en nuestro Instagram y Twitter síguenos como arroja gaula policía yo no pago yo denuncio muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros en cuanto a la información municipal y de interés general el SENA viene adelantando diferentes actividades junto con la administración municipal y la policía nacional de los colombianos de esto se trata hoy nos acompaña la coronel Doris Manosalva comandante COENO especial de Sabana Norte muchas gracias coronel por atendernos bienvenida importantes noticias se tejen alrededor del trabajo articulado que vienen adelantando ustedes con las diferentes especialidades de la policía nacional hola muy buenos días muchas gracias el día de hoy estamos aquí en un trabajo muy especial importante para nosotros lo estamos haciendo en coordinación con nuestra alcaldía municipal de Chía y es de verdad llevar un mensaje un mensaje de prevención un mensaje de conocimiento un mensaje para invitar a estos jóvenes aquí en el SENA que es una población importante porque además no es solamente del sector urbano sino el sector rural y de diferentes municipios es decir que tenemos una cobertura importante y hoy que vamos a ver cómo comportarnos cuáles son las normas que existe qué es lo que podemos y no podemos hacer en la calle todo el tema de responsabilidad de niños, niñas y adolescentes el tema de consumo estupefacientes cómo ellos pueden ser unos voceros importantes para nosotros con relación a situaciones que se puedan presentar de manera irregular o ilícita en la calle o sea este es un escenario donde realmente esperamos que ellos con esa cobertura que tienen en los diferentes realmente nos ayuden a transmitir nos ayuden y que también hagan parte de ese proceso ese proceso de mejorar nuestro comportamiento social Claro que sí Coronel y es que lamentablemente el consumo de sustancias psicoactivas es un dolor de cabeza no solamente para las autoridades sino también para los padres de familia la invitación a tener una comunicación asertiva a informar cualquier conducta sospechosa ustedes también están acompañando los entornos escolares seguros Sí, esa es una de nuestras campañas que también estamos trabajando y esta semana estamos trabajando mucho en el tema de entornos escolares porque realmente es una situación especial que se da y qué pasa que llegan personas de manera inescrupulosa a hacer los abordajes de estos minores pero aquí el mensaje y yo siempre lo he dicho papás no descuiden sus hijos papás háganle control a sus hijos de sus redes sociales del uso del celular de las personas que tratan de lo que ven en televisión porque es que además las redes sociales hoy ofrecen todo pero el todo es hasta donde yo como papá tengo una responsabilidad primaria de poder controlar administrar y verificar lo que mis hijos están haciendo entonces esa es una invitación grande si bien es cierto aquí el SENA es una comunidad mixta porque hay gente adulta gente menor que terminó su bachillerato y está haciendo acá si es importante que la familia no desligue su responsabilidad con sus hijos realmente todo lo que veamos que no está dentro del común del hijo abordémoslo escuchémoslo a veces nos cuesta escuchar pero todo ha cambiado y tenemos que aprender a escuchar y cuando veamos algo que nos dé alerta inmediatamente llamemos las autoridades claro que si lo más importante denunciar coronel Doris Manosalba muchas gracias por atendernos no me puedes pedir de esta entrevista sin preguntarle cómo van con ese plan choque 360 bueno muy bien esta semana cerramos muy bien y esta semana nos vamos con la semana de la extorsión y nos vamos a ir con las tomas masivas en temas de prevención nos vamos a tomar los plazos de mercado los entornos escolares nos vamos a tomar el tema de transporte público es decir estamos en una puesta en marcha como policía nacional para llegar a nuestra comunidad también nos acompaña el jefe de cartera para la seguridad del interior del municipio de Chía el coronel retirado Wilson Alabi Nagui quien viene adelantando este trabajo articulado con la policía nacional gracias coronel por convocarnos por la invitación y bienvenida si esto es un ejercicio que venimos desarrollando este año con los establecimientos educativos lo hemos realizado en varios colegios públicos con un equipo psicosocial con un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales del centro de traslado por protección por la policía de infancia y adolescencia por otros profesionales en otras áreas los cuales queremos concientizar a los jóvenes de la importancia del manejo responsable de las redes sociales ya que a través de estas redes sociales muchas veces los jóvenes terminan inmersos en delitos en la trata de personas en prostitución en el consumo venta y distribución de estupefacientes que esto es muy recurrente en todo el país no solamente en el municipio entonces es importante que estos jóvenes conozcan cuáles son los delitos en los que incurren y de manera responsable cómo se deben manejar las redes sociales el whatsapp el facebook sobre todo y esto es importante para que nuestros jóvenes no caigan en esas redes de estas bandas delincuenciales claro que sí coronel ¿cómo les ha ido durante este fin de semana en el marco también de ese plan choque 360 con la policía nacional de manera muy respetuosa lo decíamos nosotros en referencia a estos establecimientos donde permiten el ingreso y el ingesto de vías embragantes a menores de edad pues desde la semana anterior específicamente el 17 de agosto se emitió el decreto 204 en el cual se establece un toque de queda para menores de edad en los sectores donde se encuentran bares y discotecas entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana entonces es importante venimos haciendo operativos en conjunto con nuestra policía nacional con las comisarías de familia con el fin de ubicar y que se haga cumplir este decreto y pues este fin de semana pues afortunadamente el comportamiento fue ejemplar por parte de los menores no se sorprendieron en establecimientos claro que sí bueno un balance bastante positivo un llamado también al consumo responsable y mesurado de las medidas embragantes que a veces desencadenan situaciones de intolerancia coronel retirado Wilson Alavinagui gracias por atendernos y muy atentos también a lo que la Secretaría de Gobierno nos quiera contar bueno sí gracias a ustedes por ese ser ese canal de comunicación con la comunidad y para finalizar este informe especial nos acompaña la doctora Adriana Galindo ella es coordinadora misional del SENA muchas gracias doctora por atendernos bienvenida un trabajo muy importante y el resultado también con el interés y la aceptación de todos los menores en el marco de estas diferentes campañas y de las personas que hacen presencia en el SENA muchas gracias la verdad muchas gracias por la invitación que estén participando también de estos espacios es muy importante para nosotros venimos haciendo un trabajo muy unido con el SENA la gobernación del municipio la policía nacional en estos temas tan importantes que es de la prevención del acoso del manejo de sustancias psicoactivas del manejo de redes sociales también que tanto están impactando a nuestros aprendices del SENA la verdad esperamos pues que esa colaboración que hemos tenido con la secretaría de gobierno y la policía como hemos venido comentando para que los aprendices sigan manteniendo también estas en mente siempre como tratar estas situaciones claro que sí doctora Galindo desde esa experiencia que ustedes tienen como profesionales acá del SENA cuáles son las recomendaciones que podemos entregarle no solamente a los menores sino a los padres de familia tener una comunicación asertiva verificar cualquier conducta sospechosa saber si nuestros menores están en malos pasos si la verdad es muy importante esa comunicación porque nosotros también desde el SENA estamos fomentando esa comunicación permanente con los aprendices pero es importante también vincular a las familias vincular también a nuestras organizaciones institucionales para cuidar lo más importante que es los jóvenes de nuestro municipio por supuesto pues una vez más muchas gracias por atendernos por recibirnos en esta hermosa y tan querida institución acá a nivel nacional y reconocida y estaremos también muy atentos a lo que el SENA nos quiera compartir claro que sí con mucho gusto ya esta es la segunda sesión que tenemos reunión que tenemos el día de mañana y el sábado realizaremos otras dos sesiones más con nuestro aprendiz SENA y también esperamos seguir contando con la colaboración de las instituciones gubernamentales para fomentar este tipo de prácticas aquí en el SENA del municipio nos invitamos para que visiten nuestras redes sociales estamos en Facebook como Canal 8 en Twitter e Instagram como arroba canal 8 regional y en YouTube como Canal 8 si ustedes quieren darnos a conocer alguna solicitud pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales recuerden somos el canal de toda nuestra comunidad en nombre de todo el equipo esperamos que tengan una semana llena de muy pero muy buenas noticias un abrazo fuerte y que Dios los bendiga ¿cuál es el amigo que te espera a las 5 de la tarde con una cervecita en la mano para hablar de fierros para conocer nuevos productos cosas que te hagan más fácil tu trabajo J Fierros mañana y pasado mañana 30 y 31 de agosto desde las 5 de la tarde tenemos el evento aquí en nuestra sala de ventas carrera 11 1442 un evento especial para ustedes los profesionales de la construcción de la metalmecánica de la carpintería gente amante de los fierros en nuestra sala de venta la mejor del municipio conozcan todos los productos nuevos marcas nuevas promociones nuevas obsequios regalos modelos cerveza ¿qué más quieren? ¡Gracias!